Compañeros en estudio, muy buenas tardes. A esta hora nos encontramos desde la estación de policía del Muelle, donde recientemente el coronel Luis Alejandro Cubillos dio a conocer acerca de la captura de dos sujetos. El primero de ellos se trata de alias El Menor, quien al parecer sería un presunto integrante del grupo de delincuencia denominado Los del Arenal. Esta persona al parecer estaría involucrado en dos hechos de homicidio registrados durante el presente año en el distrito de Barranca Bermeja. Bueno, en acciones contra la delincuencia, en las últimas 24 horas, quiero informarle de dos capturas muy importantes en jurisdicción del distrito especial de Barranca Bermeja. La primera captura es un joven de 20 años, conocido con el alias El Menor. Esta persona fue capturado a través de una orden de captura por diferentes delitos y aquí lo más importante es que se le van a imputar dos casos de homicidios presentados aquí en el distrito especial en lo corrido del presente año. Un hecho que sucedió en el sector de la Comuna 1, en el barrio La Repunta, un hecho conocido donde una persona fue asesinada, una persona conocida con el nombre de alias Toño, esta persona se le va a imputar este homicidio. Y otro hecho que sucedió hace poco, el 17 de julio, en la Comuna 1, igualmente en el sector de la Marranera, a una señora que era conocida como La Bella. El segundo de ellos se trata de alias Sayayín, quien fue capturado por unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en el barrio La Paz. Esta persona, al parecer, tenía en su poder un arma de fuego. Asimismo, estamos presentando una captura de un sujeto conocido con el alias de Sayayín. Esto fue un trabajo articulado de nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en el sector del barrio La Paz, de la Comuna 3. Una captura por porte ilegal de armas, donde en una requisa, en un puesto de control que hacen nuestras unidades, se le incauta un arma de fuego tipo revólver, calibre 38, con seis cartuchos para el mismo. Asimismo, esta persona quería y estaba realizando actividades de hurto y actividades de homicidio también en nuestra jurisdicción. Con esto, estamos cumpliéndole al Distrito Especial. Seguimos realizando los diferentes planes de prevención y control con nuestras unidades. Esta es la información que tenemos por el momento sobre estas importantes capturas llevadas a cabo en las últimas horas por la Policía Nacional. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias. 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 Gracias.